¿Qué es el problema? La anterior, la anterior. Dichera, una pregunta. ¿Cómo se le puede poner en la segunda opuesta Teleconservis? Sí, escucho, lo escucho. No le entiendo. Cuando usted llama atención al cliente de la compañía y le dice que le está fallando el aparato del Wi-Fi y que necesita revisión técnica, mala revisión técnica sería cuando no vienen los técnicos y uno ya ha hecho la cita para que vengan a revisar los aparatos. Bad service. Bad technical service puede poner. Ok. Solo nos hace falta una. Un producto. No veo ninguno. Es que no puedo escribir en el. La cosita acá. Niño es el último producto que se puede poner. Podría ser un ATM. ATM o cajera automático. Ok. Un problema puede ser que se traga la tarjeta, pero no sería eso. Un problema puede ser que se traga la tarjeta, que se diría? Un problema puede ser que es el, ¿cómo se dice? Chalo de cart, teacher. Sorry? Cuando se traga la tarjeta, ¿cómo se diría? Chalo de cart. No, no, no. Ese credit, the credit card gets stuck, ¿qué significa? Es que está atascado, que se queda atascado, pero la segunda es el ATM swallows the cards como que se la traga la tarjeta, no la expulsa. Ok, otro problema sería cash no recebe. Cash no recebe. Y lo otro sería, no sé cómo sería fuera de servicio. Out of service, o puede ser under, o puede ser under maintenance, que es under, out of service es fuera de servicio, no funciona. And under maintenance, es que está bajo mantenimiento. Ah, ok, under. Maintenance, under maintenance. ¿Qué tiene que volver? Hola. Hola, teacher. Hi, teacher. Not all that is. Sí. Really? Hi, teacher. Excellent. You guys are amazing. Ok. Muy bien, entonces. Si la pudiera compartir para que nos la vea el teacher. Yes, please. Ahorita. Gracias. En la número 3, it says stop bus is full. ¿Qué quiere decir eso? La parada está llena. La parada está llena. O sea, la parada de buses está llena. Ajá. Al revés. Bus stop. Ah, bus stop. Bad driver. Aquí en absoluto, todos manejan como locos. Ok, that's good. Eso está bien. Yes. Alright, no seats. No, no empty seats. O sea, a lo mejor, empty. ¿Cómo? Empty seats. No empty seats. Empty. No, em... Em... Entonces, significa empty. Vacío. Vacío. Ok. Ok, guys, continue. Let me go to a different group. Alright? Just to continue confirming. Hello, teacher. Hello. I'm reading, I'm reading. Sorry. Patients from users. Bad communication. Bad performance. The product is not resisted. Unable to save records. Report area are not active. Now, one number three. Four. Warehouse system. Y number three, ¿qué quiere decir? Este? Yes. Ah, a veces, bueno, el área de reporte no está activa. La reportería cuando uno quiere imprimir. No. It's not. Ay. Report area is not. It's... Ay, qué sé. Perdón, perdón. In vez de R, pongale is. Así. Yes. Denied information, unable to proceed the information, confused. Pongale la idea a confused. Confused information and documentation is missing. Documentation is missing. Ah. Así. Yes. All right. Apparently you finished. Let me go. Let's go back to the main session. Okay. Solo veo un grupo más y... Yeah, okay. Okay, TJ. Let me go. ¿Qué tiene eso? Um... Don't... Hey, guys. I don't have gasolina. No tiene gasolina. In the accounting system, quitemosle esa apostrofe con S en la 2. Solo póngale it gets stuck. Okay, number three. It says don't train. ¿Qué quiere decir? Don't train into system manager. Que no entrenan al administrador o al manejador, perdón. Pongale... 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 Manager not... Manager not... Manager not... Manager not... Fully... Fully. F-U-L-L-Y. Not fully... Trained. Trained. como que no no está muy entrenado no pongan la ed trained don't start ok y pongámosle ese es el don de la de la w al don de cartón estar en aire el número 3 de la de póngale pónale w de cargón y eso porque te echar evitar no no inicia no enciende no va a encender ok lo demás está bien dicho no 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 ese es el número uno dice i will get laid to no quítemos ese ese wheel wheel wheels con e wow es como pozo verdad no si pozo o bien quítemos el at pongámosle el to i will get laid to work si quiere decir low battery charger carga de la batería yeah no no quítemos ese low battery pongámosle la dole t porque el battery lleva dole t ajá y pongámosle life que viene el charger pongámosle life no 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 battery life charger no quítemos el charger pongámosle life que es vida y borremos ese charger excellent there you go and i don't have gasoline ok i don't i don't have gasoline ok excellent rezamos la principal let's go back to the main section ok teacher thank you teacher yes bye bye see you see you see you over there thank you Hey, guys, we're back. We'll be yours. All right. Well, we were practicing a lot. Practicamos. You did a very good job. You did a very good job. Excellent, excellent, and excellent. We just have three minutes, okay? Which we will, I will just be like telling you some things. To begin with, I started checking out the platform on the day of the hour and I still have some that have not completed the platform in the absolute moment. I have to, let's see, I have to complete it, because then it will accumulate everything and we will not be able to do it quickly, because it has accumulated everything. Costará bastante. Okay. Por ejemplo, tengo acá a... Tenemos a Marcela, Karina. Marcela, ¿está ahí? Ya se puede dormir. Aquí estoy. En la semana tres, Marcela, le parece que está solamente el 50%. Ah, ahorita veo. Sí. ¿Por qué sí es tú? Quizás la completó, pero no estaban todas correctas. Quizás por eso no salió el 100%. Ah, okay. Eso lo vuelvo a hacer y corrobore que todo esté correcto para que parezca el 100%. Si no, pues le quedara el 50%. Bien, bien. Y tenemos también a... No está, Reynaldo. Tenemos a Yanira. Hello. Usted tiene, en la semana número tres, tiene solamente el 20% del 100. Okay. Trate de incrementar el... Ahora. Sí, Tichar, ahora lo reviso. Okay, sí. Gracias. De subirlo al 100, porque va a estar al día. Sí, gracias, Tichar. Usted tiene dos cuentas, ¿verdad, Sandra? Fíjese que sí, pero me la corrigieron. Sí, así puedo anotar. Aquí está una a cero y tenemos la... Sí, sí. La que tengo activa, porque en la primera, por eso es que no me parecía todo lo que eran las clases ni nada, pero me la corrigieron. Okay, perfecto, perfecto. Gracias, Tichar. Sí. Marcela, igual, Marcela, también verifique la semana uno y dos, porque esas aparecen en noventa, noventa y dos y noventa y seis. Sí, para las a cien. Ajá. Pero ya las hice. Sí, sí, quizás le salió alguna incorrecta, parece que no le marca el 100%. Ah, bien. Está bien. Sí, please. Thank you. Yo tengo una consulta, pero no sé, Tichar, si usted me puede ayudar. Fíjese que nos mandaron. No, 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 ya sí es, por supuesto que sí. Nos mandaron los diplomas del módulo uno, pero está mal escrito mi nombre. Okay, eso repórtelo, repórtelo. ¿Para qué? Pero mucho, mucho, pero... Repórtelo para que le envíen los dos de un solo, el del uno y este del dos. Okay, gracias. No, si no reporta en este momento, le van a enviar el dos, también incorrecto. Le pusieron, le pusieron Arquímedes. Con Z al final. Ah, okay. Arquímedes. Ajá. Eso sí, repórtelo, repórtelo. Okay. O manden mi mensaje a mí con su información y yo voy a enviar el mensaje al grupo donde son todos los maestros de la administración. Gracias, Ticha. Sí, eso vamos a usar. Y mándenlo, mándenlo con el código, el código de la clase. O sea, para el código de la clase. El del código pasado. O este. Ah, el pastel, ese era el pasado, código pasado. Sí. Sí, sí, lo tengo. Okay. Sí. Pónganle, pónganle a... Hola, soy César, no sé qué, acá. Okay, anteriormente estuve en la clase esta con el código. Ahora soy en este código y explique su problema, okay? Okay, teacher. Sí, eso. People, do you have any questions? Tienen preguntas? Any questions, people? No, teacher. No. Okay, entonces paso asistencia. Bueno, actualizo. Y nos iremos, pero informo que Carlos Roberto Alemán. Yes, teacher. Usted se quedará hoy. Okay, teacher. Okay, yes. Thank you. Alba Yanet Jiménez Cabrera. Present teacher. Ana Marcela Argueta Santos. Present teacher. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Carlos, sí estuvo. No, 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 no. No estuvo, ¿verdad, Carlos Ernesto? No, sí, no estuvo. Carlos Josué Pascasio García. Present teacher. ¿Es Arquímedes Moreno Flores? Present teacher. ¿Verdad que es Arquímedes? Mides con M-I, ¿verdad? Sí. Aquí le he puesto M-E-D-E-S. Arquímedes. Y con S. Ajá, con S. Aunque de hecho es con S. Sí, el griego, el griego, el original de la álgebra es Arquímedes. Arquímedes, sí. Ok, muy bien. Jonathan Mauricio, tal vez Juárez. Magdiela Saúl García. Present teacher. Marcela Canina Belgar. Present. Rosemary no estuvo, tampoco estuvo María José. Raúl Arturo Esquivel. Present teacher. Sanraya Nira. Present teacher. Silvio Guadalupe. Present. Alberto Pérez Méndez. Pani Yudis. Present. And Carlos Roberto Alemán. Yes, yes, yes. All right. People, well, hemos concluido. Thank you very much for joining today's class. I will see you tomorrow. Ok. Se cuidan y que descansen a la maravilla. Ok. Así que, hasta la mañana. Se cuidan. Good night teacher. Bye bye people. Happy night teacher. Carlos Alemán se queda. No me mencionó teacher en listado. Oh, no. Sí, pero aquí está. No se preocupe. Sorry. See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Se me caga la compu. Aquí estoy, teacher. Hello, Carlos. Hello. A ver si la escuchamos. Ah, sí, pero es que tengo como cuatro tipos de audífonos. Entonces, el que estoy ocupando ahorita ya son unos audífonos profesionales. Se le corta bastante la voz cuando habla, se le corta mucho. Se le escucha una parte, luego la demás no. Y así está. Porque es una. Errores. Sí. Como zigzag. Se le escucha fuerte, bajo fuerte. Bueno, así está. Ah, ya. Ok. Carlos, tenemos aquí este espacio para poder aclarar cualquier duda, pregunta que tenga de los temas que hemos visto. Bueno, aprovechando que me he quedado, realmente, no sé si me puede compartir. Tengo los documentos del 1 al 7, el 8 y el 11, pero no sé si ha compartido los otros así para almacenarlos. Del 1 al 7. Díganme lo que tiene. Del 1 al 4, ¿no? Del 1 al 8 los tengo. Y de ahí el 11. 9 y 10, no, ¿verdad? Ajá, 9, 10, ajá, no. Y 12 sería de hoy. No, hoy es 16. No, no. O sea. Hoy 19. No, 19, que no. Ahora. 16 es de ahora. No. No, me recuerdo. El documento. ¿Cuál documento? Bueno, tengo, como le digo, el 9 y el 10. Ajá. Ya, ya lo tendría. Ahí. Y después tengo el 11. No sé hasta dónde. Ok. Acabo de enviar el 9 y el 10. Entonces lo puede ver. Ya, ya lo descargué. Ok. Esos dos. Entonces vamos por el 16 ahorita. Los demás que se hicieron. Que ya lo pasaron. 11 dijo, ¿verdad? Ajá. El 11 sí lo tengo. Ajá. Ok. 12, 13, 14, 15 y el de ahora. Si lo puedes compartir en el grupo, pues por favor lo hace para que los que no lo tengan, pues. Sí. O cualquier cosa. Ok. Están enviando todos. Sí. Eh, dudas. Realmente creo que no. Más que todo el, 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 mi, mi carrera me ha obligado a aprender un poquito, ¿verdad? Por, por la programación. Más que todo en realidad son puras, eh, palabras nuevas que veo que las estoy aprendiendo. Y cómo se dice. También, algo, bueno, realmente cómo se dice todo. Porque normalmente yo no lo hablo. Yo lo, yo lo siempre, lo he leído, ¿verdad? Entonces no he tenido la oportunidad de, 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 de hablarlo. Es técnico en computación o ingeniero en computación. Licenciatura. Sí, es que, es que mi primo también es, él es ingeniero. Y él me contaba que, que los libros de lenguajes, que lenguajes de Java, no sé qué, todas esas cosas. Ajá. Ok. I'm sorry, Carlos. Sí. Tienes que aprender por, por, por ley. Sí. Pero, pero en realidad sí, sí siento que estoy aprendiendo demasiado. Me hacía falta eso. Y prácticamente escuchar a alguien cómo dicen las cosas. Porque no es lo mismo siempre lo he leído o lo he escrito. O que ya platicarlo, ¿verdad? Inclusive expresarse. Sí, entiendo, entiendo. Y no sé si usted tuvo módulo uno, Carlos, ¿no? Fíjese que el módulo uno lo hice presencial, fue, eh, sábado, domingo, allá en, en Porto de Futura. ¿Dónde lo hizo eso? Allá por arriba, en Porto de Futura. Ah, ok. Ajá, pero, pero sentí que no, sí, la, 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 la profesora, pues, se expresaba bien, nos enseñaba mucho y todo lo demás. pero desgraciadamente había o sea, un lapso demasiado grande donde yo no practicaba no lo hablaba con nadie entonces dije yo, me gusta pero todavía no, siento que necesito escucharlo todos los días o inclusive leerlo todos los días entonces dije yo, yo puedo ir presencial también de 5.30 a 7.30 pero estoy yendo al gimnasio quiero tener ese ritmo entonces mejor me meto en el virtual dije yo es mucho más fácil la desventaja es por el internet que a veces pueda fallar o cualquier otra cosa ayer pues que hubo ese problema de la energía entonces es más a mí sinceramente yo no estoy bueno creo que mi máquina realmente porque ya me está empezando a fallar a veces le escucho y se corta pero que uno o dos segundos y de ahí se vuelve a volver a conectar pero creo que es mi máquina la que ya está fallando pero sí en realidad me sirve demasiado o sea, inclusive tengo un amigo que trabaja trabajó en call center en dos lugares en atentos y en en la torre telefónica no, no, no sí la que está al Salvador del Mundo a la parte en frente que no recuerdo qué cuenta era y ahorita está en una empresa de de que le le compra los derechos a Marvel para poder hacer los diseños de camisas y todo eso entonces él habla inglés inclusive cuando cuando trabajó en el call center le preguntaban si era si era nativo porque no tenía ni acento verdad sino que iba el inglés es bien muerto quizás a veces no, es inexpresivo algunas veces entonces él lo habla demasiado bien y mi otro amigo que también es este de de la una cuenta de seguros en Pan American Life igual verdad también puede hablar inglés él ha hecho el TOEFL ya se graduó de la escuela de negocios entonces yo dije bueno es mi momento dije yo de meterme si imagínese si usted trabaja en un lugar de eso puede conseguir una buena cuenta porque sabe de computación mucho de computación y todo eso más el inglés entonces eso me está diciendo haría maravillas eso me está diciendo él que el donde trabaja él se están contratando programadores pero el requisito es un 50 o más de inglés verdad una entrevista en inglés va a ser y los clientes pues son de Estados Unidos entonces o una habla inglesa hay que atenderlo verdad si tiene razón o hay que ponerle un poquito de 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 esmero bueno usted lo hace verdad si por eso cada vez que puedo me meto a intentar hablar algo a practicar verdad usted verá que intento ser más activo si eso está bien eso está bien y si me gusta que usted participa bastante siempre siempre se ofrece el voluntario para poder participar eso está bien eso está 10 le doy 10 ahí gracias y lo ha hecho bien lo ha hecho bien Carlos al principio los primeros días parece que le costaba mucho entrar porque entraba tarde pero ya luego ya como eso pasa a a a entrar temprano si si lo siento no hay problema eso está bien eso está bien ok bueno si tiene más preguntas Carlos para poder resolverlas si no podemos ir a dormir si ya ya es hora si un placer no igual descanse que se cuide descanse mañana ok se cuida entonces nos vemos gracias buenas noches buenas noches gracias no